Señores, es lamentable la situación que está viviendo la República Dominicana completa con el asunto de los aguaceros, del daño tan grande que ha provocado los aguaceros que pasaron hace unos días. Pero más grave es que hay lugares que por irresponsabilidades de las autoridades cuando hicieron unas calles, no buscaron un desagüe correcto. Entonces, todo el desagüe de esas aguas viene a caer en un barrio. Le explico. Cuando se creó la Circunvalación Norte y se hizo, se terminó ya, la carretera que viene con el Atuey detrás de los reyes, que conecta a los reyes y el Atuey y conecta para Jacagua, no se buscó la manera de que un desagüe, una catástrofe cuando viniera mucha agua, ese desagüe se pudiera esparcir de una manera que no afectara a las comunidades. Entonces, automáticamente se hace esa calle. Hay una comunidad que desde que llueve, señores, lo que pasa es algo que usted va a ver ahora en ese momento, que parece una película. Mire eso. Esto que usted está viendo ahí es una comunidad que fue afectada por el agua a un nivel tanto que las personas están desesperadas. Mire eso. Mire eso. Mire cómo se ve eso. Mire, mire. Miren las aguas. Miren. Eso, estamos hablando, miren. Miren cómo quedó esa comunidad. Eso es en Los Salados. Por la calle primera, cuando usted entra ahí. Miren cómo quedaron los aguas de esas personas. Ellos desesperados. Salieron mucho. Gracias a Dios que no hubo una vida que lamentar. Miren, señores. Por una irresponsabilidad de personas que cuando tiraron una calle, lo cual yo felicito, claro, que se haya hecho la calle. Y no solamente ahí. Déjenme decirles que después que se hizo esa calle, a cago entero, cada vez que llueve, parece un río. Y uno se pregunta, ¿cómo es que la persona que hizo las calles, los ingenieros, las personas que trabajaron por el bien de la sociedad, no pensaron en los desagües? No pensaron en que cuando lloviera donde esa agua iba a parar. Porque mientras no se hizo esa calle, eso estaba controlado. Se había hecho un trabajo donde entraron palitas, donde entraron diferente tipo de mecanismo, donde rastrearon, donde hollaron, donde ayudaron a esa comunidad a través de la junta de vecinos. Y ya llovía. Y eso no era un problema. Se le había buscado la manera. Pero cuando hacen estas calles, miren, mientras usted y yo, a lo mejor pudimos dormir, miren cómo amanecieron, señores, las casas de esas personas. Personas con hijos. Con niñas. Personas que trabajan, personas que buscan la manera de sobrevivir al alto costo de la vida que lamentablemente nos ha tocado vivir. Todo destrozado. Todo totalmente destrozado. Las personas desesperadas. Hubieron personas incluso, gracias a Dios, que la comunidad se unió que no perdieron la vida porque algunos hombres valientes rompieron puertas porque habían ya personas adultas y rompieron puertas y no dejaron que esas personas se ahogaran. Vamos a escuchar lo que dice la señora, por favor. Dale audio para acá, líder. Gracias, señores. Esto es parte de una comunidad. Ahora. Mire, yo quiero que ustedes vean cómo es que está todo, cómo se nos llena todo de agua y todo. Si nos pueden dar una ayuda de lo que uno necesita para hacer un arreglo, se dañan las camas, se daña todo. Aquí todo el mundo queda sin trate y sin nada. El que crea que puede ayudar a uno con lo que pueda, tiene que meterle la mano a uno porque usted está viendo la situación. Así que mire a ver lo que pueden hacer. Si ustedes creen que pueden ayudarnos, vea cómo está todo, que todo se nos daña, todo se vuelve un excetra cada vez que llueve por el asunto de la caña y de todo. Eso es todo lo que tenía que decir. ¿Cuál es su nombre, corazón? Milagro. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa después que ustedes, ustedes dicen que después que hicieron la pista ahí, la nueva, ustedes tienen problemas con la cañada? Sí, después que hicieron la pista aquí, para salir a allá, para ese sitio. La de los reyes, la carretera, la de la Tuey, la Tuey para adelante. Entonces, esa agua la meten en la cañada. Entonces, toda esa agua que cae, viene y cae aquí en la cañada. Viene directa a la cañada y cada vez que llueve, entonces la cañada se sube por arriba y se entra aquí y todos estos alrededores y ya usted sabe, esto pasó como a las 4 de la mañana, todo el mundo durmiendo, acostado, casi se ahoga, uno tuvo que salir corriendo y dejar lo poco que tenía la persona aquí botada porque lamentablemente no había forma y sin luz a esa hora. Bien, entonces, ¿qué llamaba otro día el presidente a la República Dominicana? Llamaba el presidente que por lo menos tome el control y busque la forma de esta cañada, que cómo le pueden hacer algo y cómo pueden ayudar a esta comunidad aquí para que uno por lo menos tenga paz y pueda dormir tranquilo. Que puedan arreglar ese problema que causaron después que hicieron la pista. Sí, porque y ahí para allá fue que comenzar esto despeito ahora porque toda esa agua se le entra porque ya entonces la cañada se está tan estrecha a la cañada se está tan estrecha lo que hace que se devoya por arriba el agua y camina a todos estos alrededores. Bueno, ya usted ve el motivo. ¿Cuál es tu nombre? El nombre es Jesús Martínez y el servidor para seguir conmigo. Muchísimas gracias. Miren, como le estaba diciendo, aunque ellos están pidiendo ayuda, de nada sirve de que le den ayuda si cada vez que llueve va a pasar lo mismo. Las personas de Jacago al Medio están en lo mismo. Muchas personas de los reyes dicen lo mismo. O sea, las personas de diferentes comunidades de los jardines dicen lo mismo que después que hicieron esa pista, lo cual es de mucho beneficio para la República Dominicana, al parecer no tomaron en cuenta las crecientes de los ríos lo que iba a provocar cuando lloviera. Entonces, independientemente de que se ayude, de que los organismos ayuden a esas personas, va a seguir lloviendo porque es algo de la naturaleza. Lo que tenemos es, aparte de ayudar a esas personas que bastante que lo necesitan, es buscar la manera de hacerle desagüe a esas calles. Estudiar cómo podemos lograr que cuando llueva el drenaje no llegue directamente donde esas personas porque las personas van a seguir en lo mismo. Compran sus ajuares de nuevo, viene un aguacero de un pronto y miren lo que se arma ahí. La necesidad que tienen esas personas, la pobreza, la extrema vida que viven ahora en este momento, donde usted tenía su casa organizada con todo, pero ahora no tiene nada, ahora no le sirve nada. Muchos de ellos están durmiendo fuera de su casa, muchos de ellos no tienen ya una cama donde dormir porque se dañó todo. Entonces, esta es una voz de alerta, las comunidades se están uniendo, las juntas de vecinos se están uniendo, pidiendo la manera de que se le trabaje a esas calles, de que a esas calles se le buque un desagüe, porque no es mentira, señores, desde que hicieron esas calles, esas pobres personas cuando están cayendo un poquito de agua tienen miedo porque llega un momento como usted vio ese tornado de agua prácticamente, donde todas las aguas empiezan a unirse y vienen con mucho furor, con mucha fuerza, eso sucedió a las cuatro de la mañana. Tenemos que entender que Santiago, uno no se explica realmente qué es lo que hacen las autoridades aquí, porque cuando llueve, usted ve calle bonita, se trabaja en la calle, pero cuando llueve, Santiago es un hoyo, cuando llueve, cuando cae un poco de agua, usted tiene miedo a salir, porque fácilmente el carro suyo se va a quedar, o fácilmente usted va en el carro y usted ve que el agua le llega prácticamente a la mitad del carro, a veces hasta los vidrios y usted ha asustado ahí, con miedo, entonces tenemos que trabajar de una manera diferente, no podemos obtener, resultados diferentes haciendo lo mismo, eso es ilógico, tenemos que trabajar en el alcantarillado de República Dominicana de Santiago y trabajarlo de verdad y decir, no espérate, vamos a acabar con este problema, vamos a tomar un barrio y vamos a acabar con ese problema y vamos a tomar otro barrio y vamos a ir secuenciadamente, pero vamos a hacerlo ahora, porque no va a servir de nada el sacrificio que uno hace cuando usted después de tanto luchar por tener lo poco, lo mucho que usted tiene en su casa, por un lado el gobierno, por un lado se hace un trabajo magnífico con una carretera que se necesitaba, pero afectando entonces a la masa pobre, entonces, cuando se va a hacer cualquier proyecto, lo primero que se tiene que pensar ¿a quién afecta eso? La parte negativa, ¿quiénes son los afectados? Es como cuando usted va a hacer un negocio, usted tiene que pensar en lo negativo, cualquier persona te ofrece un negocio y te pinta esa maravilla y usted pregunté lo negativo, háblame de la parte negativa, porque lo negativo está ahí, entonces